¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Colibríes? Es un poco como los colibríes, ¿no? Que si paran, pues la palman. Es un infarto, ¿no? Si tiene un corazoncito que tiene que ir a mí, es un poco de eso. O sea, claro, como estamos llenos de... o de spin, tal, y... Lo dice mientras está con una gorra, con un pin...